Soy un muchacho muy enfermito, si me llevas la contra, me da el mal de zambito. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calambrina. Me gustan flacas y despeinadas, me gustan popotitos y malencaradas. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calambrina. Quisiera que lloviera de abajo para arriba. Quisiera que la luna alumbrara todo el día. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calambrina. Me gusta comer cocos envueltos con jamón. Me gusta tomar leche con jugo de limón. Ay, mano, no. Ay, cómo no. Ay, no me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calambrina. Ay, 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 ay. No me digas que no. Ay, no me digas que no. Porque me da la calambrina. No pío, porque me da la calambrina. ¡Por qué me da la calambrina! ¡Por qué me da la calambrina! ¡Por qué me da la calambrina!